Música Solo imagina Ver tu mano aquí Cada cara En el propio Dios Solo imagina Solo imagina Solo imagina Miseries Nos harás Pero es mi corazón Podría estar Tu presencia De rodillas que hago aquí Cantaré Aleluya En el mío Eso que soy Música Solo Solo En el mío Se encontrará Solo imagina En el mío Y en el mío Siempre adorará Solo imagina Solo imagina Solo imagina Música Todo loco Me siento renacer Y seguir a� sanados Llevo Bento a sol ¿No? Tienes ... Te 이거 Iihad Esschlibri Ahí Está Amén. Amén. Amén.